Buenos días, nos llegamos hasta la localidad de Arequito para, con todo honor, visitar al actual presidente comunal, Nicolás Carotti. Nicolás, feliz cumpleaños, en primer lugar, y buen día. Bueno, buen día, Vale, Fabi, gracias por el saludito. Los primeros 20 años no son fáciles, así que 41 añitos de vida, así que bueno, ya saludó a mi hermano que está en Italia, mi hermano gemelo, así que bueno, hoy me agarraste en un día. Dejamos saludos a Seba también. Hoy me agarraste en un día, te decía, muy movidito en la comuna de Arequito, como lo son todos los días en realidad, porque estamos con un equipo realmente increíble, intentando llevar adelante todo lo que teníamos pensado ejecutar en los 24 años de gestión, en caso de que nos tocara ganar las elecciones. Y bueno, como digo siempre, acá estamos, nos tocó, y bueno, con toda la responsabilidad del mundo, poniéndole el pecho a las balas. Es siempre un análisis muy corto, ¿no? En 60 días, 70 días de gestión, hacer un análisis un poco integral, pero fueron muchos los cambios y lo que se vino en Arequito, y queríamos un poco que nos cuentes cuáles fueron, desde ese 10 de diciembre que asumiste el 2023 hasta acá, tus ejes principales. Bueno, nosotros desde el primer momento que estábamos en campaña, siempre dijimos que en Arequito sabíamos lo que le faltaba, sabíamos cómo hacerlo y sabíamos cuándo hacerlo. Entonces nos tocó la posibilidad de ganar las elecciones y antes de asumir, gracias a la siempre buena predisposición de Paola Forcada, le pedimos y nos permitía empezar a abordar algunas situaciones, como por ejemplo empezar a tocar algunos temas de tránsito, de seguridad, ver algunas obras que se estaban ejecutando en Arequito para poder ir ganándole al tiempo, al momento de asumir. Siempre dijimos que el tiempo era importante, por eso iniciamos una campaña de concientización y de educación vial, capacitamos una cuadrilla de inspectores de Arequito, y bueno, ya hace hoy 43 días que estamos abordando el tránsito de una manera muy dinámica. En Arequito se empezaron a controlar los motovehículos, que no tengan patente, que no tengan seguro, que no tengan licencia, que no usen casco, que no tengan los elementos de seguridad que corresponden a un motovehículo, que tengan esos escapes libres, realmente no se puede circular, así que se están notificando, se están labrando sin fracciones. Y bueno, hoy la comuna tiene una plantilla de inspectores que estamos trabajando no solo para ordenar el tránsito, sino también la seguridad. Hoy lamentablemente hay muchas motitos que son de procedencia dudosa, lo cual esto nos está sirviendo, poder recapturarlas y que la justicia o la fiscalía haga el trabajo correspondiente. Y con respecto a eso, también ayer estuviste teniendo una participación, firmando un convenio también. Bueno, realmente estamos muy contentos de lo que nos está pasando a los municipios y las comunas con la provincia de Santa Fe. Todos los ministerios tienen las puertas abiertas para los presidentes comunales e intendentes de ciudades. Hace tiempo que vengo hablando con Pablo Cocochoni, el Ministro de Seguridad, y la Secretaria de Gestión, Virginia Coudanes, que junto al Secretario Juan Manuel Musurana, estuvimos firmando ayer el convenio 460-21. Es un convenio que le permite a la Policía de Arequitos efectuar como agente retentivo de motovehículos, como inspectores de tránsito. Lo mismo que hace un inspector de tránsito, lo va a poder hacer la Policía. Lo que me permite a mí, como Presidente Comunal, tener distintos controles en horarios o en horarios simultáneos, o en distintos horarios, lo cual abarca un poquitito más la franja de controles. Así que los mismos requisitos que dice la Ley Nacional y Provincial de Tránsito. Las motos no pueden usarse como uno quiere. ¿Tuviste muchas quejas sobre eso? Es un tema complicado en Arequitos. Lo tuvimos directamente en campaña, entonces nos pareció muy oportuno, ni bien asumiéramos ya tener ganado el tiempo en esto y empezar a abordar o a ejecutar este plan que teníamos diseñado nosotros en 90 días. Justamente, mirá, hoy es el último día de la segunda etapa, ya mañana arranca la tercera etapa y vamos a salir a comunicar cómo se va a tener que estacionar los autos en Arequitos por los próximos 30 días que va a ser de prueba. Va a volver a regir una ordenanza que hoy está vigente, pero que a mi gusto no se está cumpliendo correctamente. Todos los vehículos van a tener que estacionar del lado derecho, todos, en las calles de una mano y en las calles de doble mano, excepto Avenida, en sentido para que hoy se entienda, sentido Los Molinos-San José, del lado norte, sentido Chabás-Villa Loiza, del lado este. Vamos a estar un mes de prueba, aquellos vehículos que estén mal estacionados, no se le va a labrar la infracción, pero se le va a pegar un sticker que diga recordá que a partir del 21 de marzo que rige la nueva ordenanza, solo se estacionan en esos lugares. Así que bueno, estamos, la verdad que la gente, mucha gente obviamente está contenta porque estamos intentando arreglar, al que le hace la multa por ahí no está tan contento pero no estamos pidiendo nada que no se pida a nivel nacional y a nivel provincial. Yo recuerdo que en época de campaña fue un tema que la oposición también marcó mucho que es la cuestión de tránsito y que veo que vos lo tomaste muy a pleno. Sí, sí, fue de primer momento esto. Dijimos, algo tenemos que hacer porque cada cuatro casas que golpeábamos con nuestra mochilita, nuestros papelitos, visitando a los vecinos, Nico hace algo con el tránsito, Nico hace algo con el tránsito y bueno, si no hacíamos algo con el tránsito, realmente no escuchamos a la gente. Así que hoy yo me le debo con mi equipo, nos debemos a los vecinos arequitos que con su voto de confianza nos dio la posibilidad de estar acá y aquellos que no nos votaron poder convencerlos y demostrarles que estamos haciendo un buen trabajo al pedido de la sociedad. Me parece muy interesante marcar y mostrar, principalmente también para la gente de San José de la Esquina, acabas de salir de una reunión de comisión comunal con participación de la minoría y me gustaría que me cuentes cómo funciona en Arequitos, que obviamente por lo que conozco, muy diferente a San José de la Esquina. Bueno, nosotros lo que es reunión de comisión se labra por acta el día de la Asunción, que los primeros y tercer miércoles de cada mes a las 19 horas se realiza la reunión de comisión con los miembros comunales presentes. Tenemos que estar todos de manera presencial. La minoría, que es Juan Manuel Turri, él vive en Buenos Aires y digamos que de buena voluntad le permitimos que salga de manera virtual para que pueda poder él escuchar lo que se está hablando en la reunión comunal. Hoy, justo por problemas de agenda que tuve ayer en Santa Fe y la semana pasada, la hicimos hoy en la mañana, pero por horario extraordinario. Las reuniones de comisión en Arequitos están abiertas al público en general. Se notifican al público, se notifican a los medios de comunicación que quieran venir a presenciar la reunión, obviamente siempre como oyentes, pueden grabar, pueden filmar, salvo excepciones, que por ahí uno tiene que tratar algunos puntos con nombre, apellido o situaciones complejas. Exacto, que se tiene que reservar la identidad, entonces yo pido como presidente comunal que se corte en ese momento la filmación. Pero acá, bueno, realmente es muy lindo porque que venga gente extra a los cinco que somos de la comisión comunal, realmente se hace muy interesante porque al finalizar la reunión o durante la reunión yo permito si alguien quiere hacer alguna objeción o hacer algún comentario y realmente por ahí a uno le sirve también para terminar de tomar la decisión final. Y lo interesante viene por la transparencia. La transparencia, totalmente, totalmente. Acá, hoy, bueno, no pudieron ver cómo es la puesta en escena de una reunión pero tengo un montón de papeles encima con números, nombres, donde uno puede mostrarle a los vecinos de Araquitos sobre todo y a la minoría como uno trabaja. No nos acercamos porque hasta nos sorprendió recién cuando nos contabas. Bueno, no, de verdad que no funciona. Y dije, bueno, no vienen, continúo. Pero claro, acá es muy normal. Es más, llegan ante los medios que los miembros comunales. Nicolás, quería consultarte un poco que me digas la participación importante que está teniendo Paola Forcada en el gobierno provincial y cómo ves que lo toma la gente y qué injerencia tiene también sobre las decisiones que se van tomando de alguna manera con su acompañamiento. Bueno, sin duda, cuando yo, Vale, asumo en la comuna, yo encontré primero, eso lo voy a recalcar siempre, una comuna súper ordenada, súper transparente. Tenía anotado en un papelito hasta el último detalle de la gestión de los seis años de Paola, lo cual a mí me permite trabajar ya con otra línea. Hoy Pao, como coordinadora general del Ministerio de Producción, junto a Gustavo Puccini y la llegada que tenemos a Jorge Álvarez, a Maxi Pujaro, a Pablo Cocochoni, a Virgi Caudanes, a Vicky Tejeda, a los distintos ministros de la provincia, a uno se le hace todo en línea recta, es como una autopista, te diría, que va a Arequitos. Hoy, gracias a Pao, estamos consiguiendo, por ejemplo, un plan a incluir para cada club de Arequitos de 10 millones, lo cual en uno de los clubes van a hacer todo el reacondicionamiento del vestuario de la cancha de fútbol y creo que en el Club del Grano van a hacer un depósito. Pero bueno, que venga el gobernador Arequitos junto a Paola, que nos dé el convenio para firmar de un incluir, ayer lo entregué yo en mano, realmente eso a nosotros, como arequitense, no como presidente comunal, sino como arequitense, tener la provincia tan de cerca y tener a Paola que viene todas las semanas, realmente es importantísimo. Es importante y Paola es una persona que está presente en todas las localidades, ha tomado el departamento casero muy, pero muy en serio. Y ella realmente se le debe mucho al departamento casero, y bueno, Arequitos, ni te cuento, ya hoy recibió un mensaje, me dice Nico, el jueves estoy con el Ministro en Arequitos, a las 12 del mediodía, después va a seguir creo que para los quirquinchos, no sé bien la agenda, pero con decirte, imagínate, salgo a la reunión donde te dicen bien el Ministro, realmente la Paola tenemos muy activa en provincia. Y bueno, no es más ni menos de lo que ella siempre dijo en su campaña política cuando quería ser senadora, quería trabajar para el departamento casero, lo está haciendo para el departamento casero, lo está haciendo para todos los departamentos de la provincia de Santa Fe, hoy desde su rol de coordinadora, y bueno, y para Arequitos, ni te cuento, a nosotros, Pau, es una herramienta fundamental y es un oído de consulta constante, pobre, porque bueno, en 60 días de gestión, como dijimos antes, parece poco, pero pasó de todo, o la Comuna Arequitos no le escapa a la situación actual de la Nación, a las paritarias de los distintos gremios, de FESTRAM, de los aumentos, pero bueno, estamos como dije, nosotros quisimos estar acá, somos un equipo muy prudente, un equipo muy responsable, no somos irrespetuosos, por lo tanto, cada decisión que tomamos, hoy fue una reunión de comisión muy, pero muy interesante, y realmente todo lo que tomamos hoy como objetivo de aprobación, realmente tuvo un estudio previo muy, muy importante. Voy un poco a la parte social, Nicolás, con respecto al tema del aumento en el transporte, de alguna manera, la quita de subsidio y demás, que bueno, se ve afectado desde ayer acá en la provincia, ¿cómo lo tomás vos como Presidente Comunal y en la situación social de la localidad? No, bueno, como dije antes, no le escapamos a ninguna situación, aprovecho esto de que, por ejemplo, de la Comuna, estamos haciendo un esfuerzo gigante para permitirle a 27 personas de Arequitos y 27 jóvenes de Arequitos que puedan estudiar en Rosario, le brindamos la Casa del Estudiante de Arequitos en Rosario, donde tienen la posibilidad de ir, poder estudiar una carrera universitaria, terciaria, o un curso de posgrado, y la Comuna lo asiste con eso. Ayer se abrieron las anotaciones o la agenda para completar los informes de las becas educativas. Si bien hay todo un proceso para poder conseguirla con los boletos educativos, si le corresponde uno, si le corresponde dos, si le corresponde un medio boleto, desde la Comuna siempre damos una ayuda para que nadie se quede sin viajar, sin estudiar. Obviamente, como te dije, Vale, no somos ajenos a la situación económica del país, pero bueno, siempre hacemos el esfuerzo para que todo el mundo. Hoy de Arequitos, no recuerdo bien el número, porque de 2.400 se fue a 5.700, un número que asusta. Un viaje a Rosario. Un viaje a Rosario, asusta. Pero bueno, desde la Comuna de Arequitos siempre estamos tirando la herramienta para que no sea un impedimento a que una persona se forme y luego pueda brindar su formación acá en el pueblo. Muy bien, ya pasaste por temas sociales, educativos, becas, ahora te pido un resumen de obras. Bueno, obras, venimos muy bien, ya estuvimos reunidos en la ciudad de Los Quirquinchos con el ministro Lisandro Enrico de Obras Públicas, en donde nos brindó una partida para Arequitos, donde nosotros tenemos un programa, se llama Plan de Obras Urbanas, donde vamos a repavimentar la avenida San Martín, desde la calle Alem hasta 9 de julio. La vamos a pavimentar del lado norte y se van a hacer unas dársenas de estacionamiento para motos, vamos a recondicionar o terminar de recondicionar el galpón cultural. Tenemos 5 cuadras de cordón con ETA previo a salir. Hoy licitamos el hormigón en la reunión de comisión, 5 cuadras de cordón con ETA, donde posiblemente la semana que viene ya estemos empezando a iniciar la primera y estamos terminando la sala de internación nueva en el Sanco de Arequitos. Realmente está quedando hermosísima la sala y queremos terminar la sala nueva y una vez que podamos trasladar los pacientes a esa sala, empezar a recondicionar las 16 salas que nos quedan, que están un poquitito deterioradas, o el sanitario, o un ropero, o las camas. Pero bueno, de a poquito vamos a abordar todo lo que esté a nuestro alcance. Presentamos también un plan incluir para Arequitos, para reformar unos parques. Sigue vigente el programa Mi Plaza, Mi Jardín en Arequitos, en donde un parquecito que tenga ya los juegos bastante deteriorados, viejos, se remodelan todos y esos viejos se acondicionan y se llevan a distintas instituciones. Y por último, estamos trabajando en la sala de faena para poder activarla y que los productores que se dediquen a la faena de animales pequeños puedan utilizarla del departamento casero, que puedan venir en Arequitos. Y te quería decir algo porque se me fue. Creo que no nos va a alcanzar una nota. No, tenemos de todo, porque como te digo, 64 días, he pasado de todo en Arequitos, pero bueno, venimos trabajando realmente muy bien. Nicolás, ambiente, es un tema que siempre Arequitos ha venido trayendo fuertemente en una labor, en grupo, con muchas personas, con mucha gente que está preocupada también por esto y también en estos 64 días no lo has abandonado. No, no, al contrario, firmemente trabajando con el área de ambiente y desarrollo sustentable en Arequitos, el sueño que tenemos todos los arequitenses es que desaparezca el basural. El radicar el basural a cielo abierto es lo que tenemos muy costoso, es una suma multimillonaria. Pero bueno, quiero aclarar también que de la Comuna de Arequitos se hace un trabajo increíble, porque con una topadora nosotros dejamos lo que es el basural de manera llana. Yo quiero aclarar que la Comuna de Arequitos no tira basura al basural. Nosotros tenemos un convenio con el gilzu de Casilda, entonces toda la bolsita de basura que se recolecta de las casas, que no hacen la recolección diferenciada en origen, la llevamos a Casilda. Las bolsitas de basura que aparecen en el basural es porque alguien va de manera particular y la tira. Si hoy entran al basural de Arequitos hay carteles que dicen escombro, ramas y poda, plástico, está todo indicado donde uno tiene que llevar, porque nosotros desde Arequitos llevamos escombro, ramas y podas. No llevamos otra cosa, recolectamos la basura lunes, miércoles y viernes, residuos orgánicos desde tu casa, y eso va a una planta de compostaje. Martes y jueves, plástico, aluminio y cartón, y eso va a una planta de prensado. Se hacen los fardos y se venden, se hace la economía circular. Lo que se recolecta lunes, miércoles y viernes de orgánico va a la planta de compostaje. Se hace compost, se embolsa y los días de canje mensuales, una vez al mes, vos llevas el plástico, el aluminio, el cartón, el diario a la plaza y te devolvemos el compost. Y todo ese material que juntamos va a unos box a una planta de prensado donde se prensan y se vuelve la economía circular. Por lo tanto, en Arequitos, desde el local comunal no tiramos basura en el basural. Nos sorprende muchísimo que siempre haya mugre, hablando mal y pronto. Nos sorprende muchísimo que pase gente y con el auto tire por tirar. Es cultura, es una cuestión de cultura. Solo se la pasamos a buscar por la puerta de su casa, pero no la tiramos acá. Se la tiramos en casilla. Inclusive no tienen que hacer ningún esfuerzo. No tienen que hacer nada, solo sacarla al cachito o al canastito. Por eso, muchas veces uno, en la énfasis de querer hacer un trabajo eficaz, yo soy un fanático del trabajo eficaz, que pasen estas cosas, uno dice, che, vamos por un Arequitos más solidario. ¿Qué es lo que queremos? Un Arequitos más solidario. No puede ser que si nosotros no tiramos bolsitas de basura, ¿cómo hay gente que va con el auto y la tira? Entonces, estamos haciendo un gran trabajo. Tienen los tachos ya marcados, señalizados, por color, en todas las cuadras. Exactamente, acá está armado, vos tenés un tachito que te damos desde la comuna para tirar el material orgánico y te damos un folleto con qué es lo que podés tirar. Y créanme que si uno separa el material orgánico de su casa, saca una bolsita con suerte por semana. Y en Arequitos te pasamos a buscar la basura de lunes a sábado todos los días. Bien, en cuestión gremial, ¿cómo está funcionando con respecto a los trabajadores comunales? Bueno, nosotros asumimos, en realidad, el jueves 7, lunes 11, estuve en la asunción de Maxi. Así, martes 12 de diciembre, me presenté en el local, en el corralón comunal. Luego de hacer un estudio previo de casi 60 días, cómo funcionaba, iba todos los días con un papelito y iba anotando cómo iban funcionando los empleados de la comuna. Hice un relevamiento, hicimos una reubicación de roles para hacer un trabajo más eficaz. Planteamos 12 normativas nuevas de trabajo, horario de entrada, vestimenta, etcétera, etcétera, para que realmente el empleado se sienta que es parte de mi equipo. Porque acá no es Nico Carotti y las áreas de educación, cultura, no, no. Acá somos todas las personas que están trabajando que llevan adelante un pueblo. Entonces, yo a ellos fui y les dije que son parte de mi equipo. Y así que, a través de esas pautas de trabajo, creíamos nosotros que el pueblo se podía, no acomodar porque se venía muy acomodado, pero sostener en el tiempo, con lluvias, porque antes era fácil cortar el pasto porque no llovía, ahora tiene que cortar casi todos los días el pasto. Pero bueno, realmente venimos trabajando muy, muy, muy bien. Bueno, ahora vamos a hacer la última pregunta, te vamos a dejar festejar el día de tu cumpleaños con tu familia, como corresponde. La de color, ¿cómo venimos con volei? ¿Volei, Club El Grano? Muy bien, yo al volei juego al Club El Grano, ahora voy a arrancar Paddle en el 9 de julio, que se inauguró la cancha el otro día, así que voy a hacer actividad en los dos clubes. Siempre me gustó el deporte, no hay un día que no salga a correr, pero bueno, me volvieron a insistir, Nico, Nico, vamos a jugar al volei, vamos a jugar al volei. Bueno, obviamente los chicos saben que hay días que voy a poder ir y días que no voy a poder ir a jugar, pero bueno. ¿A los entrenamientos vas? A los entrenamientos, por ejemplo, el viernes fui un ratito, sí, son horarios por ahí de 9 de la noche a 10 y media, que por ahí en la cual como una vez está un poquito más tranquilo, y aprovecho después jugar, va a estar medio complicado, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo. La actividad física creo que es el puntal fundamental en mi vida. Un día que no haga actividad física, hasta te diría que me cambie el humor. Así que bueno. Yo creo que Sebastián se ofendería si no jugás. No, mi hermano me mata, mi hermano me dice, ¿cómo vas a dejar de jugar? No, bueno, sigo jugando. Anoche nos llamó él, él festeja a las 8 de la noche, porque hay 5 horas de diferencia, 4 horas de diferencia, así que anoche estuvimos hablando un ratito, ya estaba cansado. Tus festejos arrancaron a las 8 de la noche del día de ayer. Exacto, bueno, y justo ayer jugó el último partido, ganó 3-1 contra el Trento de Italia, que era el puntero, ya la semana que viene arrancan los play-offs, ya están en la etapa final. Perú ya clasificó segundo, así que bueno, a ver qué pasa ahora en esta... Le recordamos a la gente que lo estuve juntos haciendo una nota, creo que en Vivo TV fue la primera, nunca los habían contado. Bueno, tuvimos una nota, 26 de julio, vuelve Arequito a visitarnos. Ahí vamos a ir en Vivo TV. Vamos a ir en Vivo TV desde San José de la Esquina para el Mundo. Gracias, Nicolás, es un gusto siempre visitarte. El placer en Vivo, cuando gusten, bienvenido.